El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy, 3 de marzo, conmemoramos a Santa Catalina Drexel, nacida en Filadelfia, Pensilvania, en los Estados Unidos de América, el 26 de noviembre del año 1858. Fue la segunda hija de la familia Drexel Lastron. Su padre era un bien conocido banquero y filántropo. Ambos padres inculcaron en sus hijas la idea de que su riqueza simplemente era prestada a ellos y debía ser compartida con otros. Cuando la familia hizo un viaje al oeste de los Estados Unidos, Catalina, como una mujer joven, vio la condición y degradación de los nativos indioamericanos. Esta experiencia despertó su deseo de hacer algo específico para ayudar a aliviar su condición. Este fue el inicio de una vida de apoyo personal y financiero a numerosas misiones y misioneros en los Estados Unidos. La primera escuela que ella estableció fue la de San Caterine Indian School en Santa Fe, Nuevo México, en el año 1887. Después, cuando visitó al Papa León XIII en Roma, le pidió proveer de misioneros para algunas de las misiones indias que ella, como una persona laica, estaba financiando. Se sorprendió al oír al Papa sugerirle que ella misma se haga misionera. Su riqueza se transformó ahora en una pobreza de espíritu que se volvió una constante diaria en su vida, recibiendo apoyo tan solo para sus necesidades básicas. El 12 de febrero del año 1891, ella profesó sus primeros votos como religiosa, fundando a las hermanas del Santísimo Sacramento, cuya dedicación sería compartir el mensaje del Evangelio y la vida en la Eucaristía entre los indios americanos y afroamericanos. Siendo desde siempre una mujer de oración intensa, Catalina encontró en la Eucaristía la fuente de su amor para los pobres y oprimidos y de su preocupación para combatir los efectos del racismo. Fundar y proveer de personal a escuelas a lo largo del país que atendieran a los nativoamericanos y afroamericanos se volvió una prioridad para Catalina y su congregación. Durante su vida, ella abrió, proveyó de personal y apoyó directamente casi 60 escuelas y misiones, sobre todo en el oeste y sudoeste de los Estados Unidos. De una manera callada y serena, Catalina armonizaba una piadosa y total dependencia a la Divina Providencia. Con un activismo muy marcado, su alegre iniciativa en armonía con el Espíritu Santo superaba los obstáculos y facilitó sus adelantos en el campo de la justicia social. A través del testimonio profético de Catalina Drexel, la iglesia en los Estados Unidos pudo darse cuenta de la grave necesidad doméstica por un apostolado que trabajara para los nativos americanos y afroamericanos. Ella no dudó hablar contra la injusticia y toma una posición pública cuando la discriminación racial era evidente. Durante los últimos 18 años de su vida, ella sufrió de una grave enfermedad que la dejó casi completamente inmóvil. Durante estos años, hizo una vida de intensa adoración y contemplación, tal como lo había deseado en su niñez. Murió el día 3 de marzo del año 1955. Nuestra Santa de este día fue beatificada por el Papa Juan Pablo II el 20 de noviembre del año 1980 y canonizada por él mismo el 1 de octubre del año 2000. En este día, la iglesia también hace memoria de los santos Emeterio y Celedonio Mártires, San Tiziano de Brescia, Obispo, San Anselmo de Nonantola, Beato Pedro Renato Rogué, Beato Federico de Jalún.